El circuito urbano de Albert Park se dispone alrededor de un largo artificial de Melbourne y plantea todo un desafío técnico. Los mejores lugares para adelantarse hayan al final de las zonas de DRS de las curvas 1 y 3. Jojo, hola, qué hace todo mundo. Yo soy Ángel Opie y bienvenidos a la primera previa del campeonato 2016 de la Fórmula 1. Bueno, sí, por fin. Ya va a empezar. Hoy ya fueron las prácticas. Bueno, esto lo estoy grabando en viernes, así que lo verán un sábado. Bueno, ya fueron las primeras prácticas en Melbourne. Esta pista casi siempre está en primera posición, es como la primerísima. Es igual que Abu Dhabi, que siempre es la última. Bueno, les voy a comentar muchísimas cosas, así que pónganse en su lugar, acomódense muy bien y sean bienvenidos a la primera práctica de... Bueno, a la primera previa en el canal de Ángel Opie. Muy bien, vamos a empezar. Abarrota el circuito de Melbourne, donde se espera una carrera apasionante. He aquí la parrilla para la carrera de hoy, que va a empezar en breves instantes. Bueno, pues, empecemos con lo básico que está en la pista. Lo que tenemos en la pista son dos zonas de DRS, una en esta recta justamente y otra terminando. Ahorita les digo dónde, ok. Vamos a hacer un recorrido con Rosberg sobre la pista, ok. La primera zona de DRS está justamente atrás y la segunda es en esta recta, ok. Esta es la segunda recta de DRS, solo esta pista cuenta con dos nada más. Entonces, es muy amplia y se da mucho para los rebases. Y más en esta zona, que es como una curva rápida, donde hay veces que algunos se frenan y otros aprovechan a rebasarlos. Bueno, lo que les tengo que decir es que ya por fin reinicia la Fórmula 1 y los equipos vienen con todo, ¿no? Los equipos vienen muy fuertes, los de Haas y los de Renault ya se dieron a conocer los colores oficiales para la carrera en Melbourne. Así que, pues, ya se vieron totalmente cómo van a ser. Los Ferrari son los que me impresionaron mucho ya que, pues, bueno, están a tope. Pero no sé si se vayan a dejar los Mercedes por ellos. Bueno, en esta pista lo que se da es que los rebases, como en este tipo de rectas, esta parte de aquí, se da mucho que las rectas son muy amplias y se puede dar rebases como ese que acabo de dar. Si es que no te cuidas, ¿no? Bueno, les tengo que comentar que no es nada fácil correr en esta pista. Aunque sea un videojuego, no es nada fácil. Cada pista tiene su truquito. Hay una parte de donde está una, como que tierra, la curva anterior. Son un total de 16 curvas, así que está un poquito larguita. Los tiempos más rápidos, como ya lo verán, son de 1.30 para arriba. Y, bueno, esta pista tiene mucha historia porque aquí han pasado diferentes cosas. Aquí, este Felipe Massa obtuvo su primer punto de la Fórmula 1. O sea, aquí él ya ganó. Bueno, no ganó, sino quedó encima del top ten. Y ya consiguió su primer punto en la Fórmula 1. También esta pista tiene inicio desde los ochentas, más o menos. Y es una pista muy clásica, al igual que Abu Dhabi. Esas dos, ley de ley. Esas dos pistas no pueden faltar. Se da muy bien porque como casi siempre está soleado, casi nunca llueve. Así que por eso no hay problema, porque te puedes decir, ah, pues bueno, no va a llover, ¿ok? Está bien. Ahora, lo que les tengo que comentar es de los nuevos juegos de neumáticos. Ya no van a ser dos. Ahora van a ser tres. Es el blando, el duro y el super blando, ¿ok? El super blando se usará para las sesiones de la Qualy 3. Que esas son las más pequeñas y no sirve nada gastar un compuesto más... Para que dure más tiempo, ¿no? Así que por eso ya se pueden utilizar los tres. Antes solo se pueden usar dos compuestos. Ahora ya se pueden usar tres. Y ahora los pilotos ya tienen más libertad de elegir qué compuestos quieren usar. Si ellos quieren usar, no sé, en la primera Qualy, pues... En lo de compuesto super blando, pues eso es decisión. Ellos lo pueden usar. Al contrario del año pasado, que el año pasado les decían cuál era el que tenían que utilizar. Ahora por eso ya veremos a más personas o a más coches con diferentes tipos de neumáticos, ¿no? Y más cuando tengan accidentes. El porcentaje del safety car es de un 78%. Así que sí habrá posibilidad de un safety car. Porque también en estas curvas, como aquí lo verán, están muy cerca los muros. Así que corre el riesgo de golpearte o algo así. Es de un 78% entonces la posibilidad de un safety car. Y cuando suceden esos accidentes es cuando te arruinan los juegos, o sea, que ya no los puedes usar. Y es cuando es recomendable usar el super blando para la siguiente parada que pares al mismo tiempo, ¿no? Esa chiquenia es una de las más difíciles porque tienes que tomarle a una velocidad específica para que no te vayas a las plantas y todo eso. Ok. Por ahorita esto es todo lo que les tengo que comentar sobre, pues, esto. Yo espero muchas cosas, muchísimas cosas de este nuevo campeonato. Yo, obviamente, esto lo digo sin ahorita saber cómo estuvieron las prácticas porque no las he visto. Nada, este, no las he visto, las veré en un momentito. Pero ahorita no podré decir muy bien, muy bien exactamente cómo va a ser cada cosa porque no he visto casi nada, ¿no? Solo he visto las prácticas de pretemporada, ¿no? Así que yo haré predicciones, en cada previa haré una predicción sobre cómo vas a ver cada pista, qué pienso sobre todo esto y quién pensó que estará en la pole, o sea, quién saldrá en la pole. Los tres primeros, los mexicanos y, obviamente, Alonso porque Alonso es uno de mis favoritos, ¿no? Ok. Yo opino que en la pole, en la pole saldrá Raikkonen. Ajá. Veremos a Raikkonen porque tiene mucho apoyo, no sé. Veré a Raikkonen en la pole, ¿ok? En la pole saldrá Raikkonen. Pero en la carrera tendremos un podio en tercer lugar de Sebastian Vettel. En segundo lugar, Nico Rosberg. Y en primer lugar, Hamilton, porque no creo que Hamilton se vaya a dejar así a la primera, ¿no? Bueno, ahora hablaré sobre los mexicanos. Yo pienso que los mexicanos, Checo Pérez. Checo Pérez tiene un Force India, Mercedes, obviamente, muy rápido. Así que yo pienso que quedará del sexto para arriba. No va a bajar del sexto. Pero, bueno, eso es lo que espero. Por lo menos va a estar dentro del top ten, dentro de los puntos. Este, Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez yo pienso que estaría en un lugar once más o menos. Once, doce. Por ahí. Porque no creo que sea tan... Para darnos, ¿sabes? Como... Tanto espectáculo con un haas. Yo opino eso. Y, pues... Alonso. Alonso en un lugar... Como un trece. Sí, sí dice que tiene un buen coche y toda la cosa. Pero no lo vi con muchas ganas en la pretemporada. Así que yo pienso que en un lugar trece estaría muy bien. Así que, bueno, pues... Creo que no tengo nada más que comentar sobre Melbourne. Esta, ya les dije que es muy clásica. Y se da muy bien para los adelantamientos, ¿no? Y más en esta chiquín que acaba de pasar, ¿ok? Así que, bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Comentarios, agradecimientos, lo que se les ocurra en comentarios. Suscríbanse si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Y para que vayamos creciendo un poco más. Díganle, oh, guau, mira, vi un video de Angelopi y me pareció, ¿sabes? Está muy, muy padre. Y yo te recomiendo que le revientes al botón de like. Bueno, yo digo, ¿no? Tal vez, tal vez. Y tengo que decirles algo. Que esta será mi despidida. Y siempre, siempre que me despida, mandaré un te amo. Un te amo a Andrea, ¿ok? Te amo muchísimo. ¿Ok? Aquí vemos ya la pole. Así que, sin nada más que comentar, los dejo con la pole. Y nos vemos a la próxima. Porque habrá una próxima. Nos vemos. Y adiós. ¡Victoria para Mercedes! Enhorabuena al equipo. Ha sido una de las mejores carreras de la temporada. Según Nicky Lauda.